La personería de Medellín emitió una alerta ante la Secretaría de Seguridad y de Salud de la ciudad por posibles actos delictivos de un grupo de taxistas en varios sectores en el poblado. Algunos transportadores públicos estarían drogando a los turistas para robarlos. Según la personería de Medellín, algunos taxistas en los sectores de Provenza y El Lleras están robando a turistas con escopolamina. El Ministerio Público ya tiene en sus registros una decena de estas denuncias, al igual que alteraciones ilegales de los precios de las carreras por parte de taxistas en la misma zona de la ciudad. Ellos entran al taxi, sienten como alguna clase de situación extraña donde no se sienten seguros y de un momento a otro empiezan a sentir el cuerpo como entumido o como con cosquilleo. Muchos de ellos han optado y nos han contado que han optado por tirarse del vehículo. Usualmente al que escopolaminan es porque lo están intentando hurtar. Y cuando efectivamente se ha dado el hurto, muchas veces esos hurtados llegan al centro de traslado por protección. Casi siempre sin ropa, sin documentos, sin tarjetas de crédito. El gremio de taxistas considera que esto debe ser atacado oportunamente por las autoridades. Me sorprende, es nuevo. Si está pasando, me parece que nosotros mismos los del gremio de taxistas debemos actuar y ayudar a frenar a esas personas que están teniendo un mal comportamiento con el oficio. Gente que está recién salida de la cárcel, vienen y encochinan a nosotros, los viejos que toda la vida hemos trabajado. Entonces nos están haciendo caer mal a nosotros, hermano. La idea de la personería es que a raíz de la alerta emitida, la alcaldía de Medellín empiece investigaciones y entregue las cifras puntuales de los casos que hasta ahora tienen como subregistros o denuncias verbales.